Con un horario de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, el restaurante Mare Blu Bistro es ideal para el paladar de cualquier amante de la comida italiana. El comensal se deleitará con esta deliciosa comida europea, con una gran variedad de platillos a elegir. Contamos con exquisitas pastas, ensaladas, vinos, cortes finos y esto solo por mencionar algo de nuestro menú. Tenemos las mejores promociones en cenas al 2x1, los lunes, espagueti a la boloñesa, los martes, ensalada, los miércoles, lasaña, los jueves, fetuchín y alfredo. Como promoción especial, miércoles mamás comen gratis, mínimo 4 acompañantes por mamá. Recuerda, el mejor restaurante del malecón es Mare Blu Bistro.